No, 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 no Arco de perra No, creceo, vale Allá abajo abajo, en el centro de frente están en esos Skeller Se subieron, se subieron, segundo piso Tuve otra para, tuve otra Ehhh no era Se fue el tomate Abatido No le entendí algo Aquí hay una mochilita El pana ya se fue a la prisión Estaba en la tiroles